Seis puntajes nacionales obtuvo la región de los Lagos en Muerco de la Prueba de Selección Universitaria 2020, de los cuales cuatro son de la provincia de Yanquihue, uno de Osorno y otro de la comuna de Quellón en la isla grande de Chiloé. Según explicó la Ceremi de Educación Luisa Monardes, varios de ellos provienen desde establecimientos, principalmente llamados liceos bicentenario, mientras que otros de colegios particulares y particulares subvencionados. Son seis puntajes nacionales en realidad, porque son cuatro en Yanquihue, uno en Osorno y el otro en Quellón. Así que igual bien, creo que lograr mantener una cantidad de puntajes nacionales es relevante para la región. También es importante relevar hoy día que el porcentaje por sobre la media nacional lo obtiene casi la mayor cantidad de establecimientos que son emblemáticos y bicentenarios, que es el periodo entre el 2010-2014 y el periodo que recién se fue, el año 2019. Entonces eso significa que lo que se les está entregando como apoyo desde el Ministerio a los bicentenarios y a los emblemáticos ya está reflejándose en los resultados que están obteniendo en la PSU. Precisamente desde el Mineduc reafirman el compromiso para poder mejorar en el corto plazo lo que serán los planes de estudio para los terceros y cuartos medios, para que los jóvenes lleguen con una mejor preparación a la PSU. También está el proceso que ya vivimos el año pasado, en que se generaron nuevos liceos bicentenarios en la provincia y en la región en general, lo que significa que efectivamente el Ministerio ya encontró una fórmula como para poder entregar apoyo pedagógico en infraestructura y económico a los establecimientos que se declaran bicentenario. Y eso nos da la seguridad de que en un par de años más también ya vamos a ir obteniendo más resultados y van a ir siendo más establecimientos bicentenarios los que se van a ir sumando. Estaba llamando por teléfono, en realidad ellos estaban muy contentos, no solo de su puntaje, sino que a los niños hoy día son mucho más comunicativos, así que estaban bastante a la expectativa de ver si los vamos a juntar, qué es lo que vamos a hacer con ellos, que se pueda hacer alguna actividad, porque ellos ya van la próxima semana rumbo a sus respectivas universidades. Según datos entregados por el DEMRE, la región de Los Lagos encabeza el ranking nacional con un promedio de 836 puntos en las pruebas de lenguaje y matemáticas. Mientras, los seis puntajes corresponden a Gabriel Oyarzún del Colegio American School de Puerto Montt, Catalina Ruiz y Catalina Córdoba del Colegio Alemán de Puerto Varas, Jorge Cuñuecar del Colegio Arriarán Barros de Puerto Montt, en la provincia de Yanquihue, mientras en Osorno el único puntaje fue el profesor Juan Herrera, quien ha rendido por segundo año la prueba para así mejorar, dice, su plan de educación, al que se suma a Vicente Cárdenas, joven queionino, único puntaje nacional en la Isla Grande de Chiloé.